Hello, hello. Bueno, aquí Jessy Núñez nuevamente. Ahora les voy a enseñar a hacer esta mesita de billar. Este, yo no sé por qué cuando volteó la cámara ya saben que los colores se ven muy feos, pero en realidad se ve así como se está viendo aquí. Les dije que tengo que comprar una cámara de video para que ustedes lo puedan apreciar bien. Por decir, este verde está bien verde y aquí se ve como más bajito. Todos los colores se ven como un poquito más bajitos. Pero bueno, igual queda muy bonito. Aquí estamos utilizando el 9x3. Es como un molde rectangular y de 2 pulgadas de alto y horneé dos panes. Y este, esto es lo que, lo que mide el pastel. Ahora no horneé. Ya ven que siempre les digo que horneé uno de 3x2 y 2x3. No, ahora los dos son de 2x2. Entonces cortamos el cuadro verde primero y lo ponemos. Y entonces pintamos café chocolate. Es bien chocolate. Y este, ustedes, miren, ahí alcanzó a ver yo que no lo dejé el mismo grosor. Pues ustedes sí lo dejan del mismo grosor, del mismo ancho y del mismo tamaño para que quede más, más, más bonito que el mío. Entonces vamos a cortar los 4 lados y lo ponemos. Hay gente que a lo mejor lo, lo, le escarbará poquito y dejará como un bordo. Bueno, pues esta es mi idea, mi estilo y yo ahora sí no vi ni un tutorial siquiera. Nomás así lo estuve haciendo como Dios me dio a entender. Bueno, miren, después de que ponemos estos 4, ahora vamos a poner otro más delgadito del mismo alto, pero más delgadito verde. Para que ya vaya agarrando forma a la mesa. Al final no alcancé a grabar lo que vienen siendo las pelotitas y todo, pero bueno. Lo importante es que sepan cómo armé el cuadro de abajo, la mesita. Y ya las pelotitas pues es más fácil porque pues nomás son las rueditas y los palitos. O sea, es como más fácil para que, que ustedes hagan lo de, lo, la decoración de arriba que la mesita. Porque hay gente que donde tiene dudas es en la mesa, como yo. Bueno, miren, después de que ya pusimos estos 4, 4, ¿qué les dijera? Escaloncitos, palitos, no sé, los 4 tiritas, las 4 café y las 4 verdes. Entonces ahora sí alisamos bien, hacemos los arreglos con la espátula, con la, con el alisador y con el... Bueno, miren, después vamos a comenzar poniendo lo que viene siendo nuestro fondant. Ustedes pueden usar la técnica que quieran. Pueden cortar una tira de fondant, enrollarla e irla pegando. Miren lo alto y la van descendiendo. A mí, la verdad, pues sí lo he hecho, pero pues no sé, a mí se me hace más fácil así batallar. ¿Qué se crean? Es que en veces se queda pegado o en veces la llevo exactamente del mismo tamaño y se me mueve y ya no me queda bien. El caso es que ustedes háganle como quieran. Después con nuestro cuchillito hacemos como unas rayitas haciendo como si fuera madera. Si se fijan el pastel ahí se alcanza a ver como café bien bajito, pero cuando hago sombra alcanza a verse un poquitito más oscuro. Es lo que les digo. Que me cae bien gordo cuando me muevo y entra la luz, el pastel se ve como que, el fondant se ve como que un poquito más, más este café bajito. Y en realidad pues es café como chocolate, un color muy bonito, más fuerte. Pero bueno, la idea es esa. Quitamos los excesos, pegamos nuestro fondant bien. Bien, y esto vamos a hacer en los cuatro lados. Ya ahorita nomás les voy a quedar a deber el de las manzanas azul rey. Que es como el que les enseñó ahorita de los galletas Oreo. Que se ve como morado, pero al final este se aprecia como si fuera azul rey. Pues es la misma nomás que puse unos sprinkles, que es lo que hace que el pastel se vea como más fuerte. Bueno, ahorita lo van a ver. Y ya nomás les voy a quedar a deber el de los macarons, a ver si lo hago mañana. Bueno, miren, ya después de que quitamos todo nuestro exceso con... Este cuchillito es como de esa herramienta que usan los hombres en el trabajo, no sé. Porque tiene como mucho filo. Entonces por eso se me hace como que lo corta así bien rapidito y bien derechito. Y vamos a hacer lo mismo, marcar nuestra maderita en los cuatro lados. Ahí sí alcanzan a oír algo, es que ando en la desponchadora porque me ponché. Y aquí estoy haciendo el video, chicas, eh. No crean que estoy haciendo pasteles desponchando el carro. Bueno, miren, pues aquí vamos a terminar con este pedacito. De los cuatro lados, ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner poquitita agua aquí en la orilla y vamos a poner una tirita de fondant, tirita, tripita, no sé, ni sé cómo llamarle a esta. Pero bueno, el caso es que le van a poner una tirita con agua y la vamos a dejar así. Ahí ya tengo marcados con una duya en las cuatro esquinas y en medio van a ir los agujeritos. Y pues aquí empecé a poner bolitas blancas así con su dedo. Nomás hagan como una bolita y la van aprensando ahí en el, como en la mesa. Y van a poner todo alrededor, chicas. Y chicos, que me ven chicas y chicos. Aprovecho para saludar a todos los nuevos. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a todos los viejitos que me siguen desde el principio. Y hay mucha gente que me sigue desde antes de que tuviera el canal. Entonces, aquí estamos. Miren, ahí está. Claro que ustedes lo tienen que hacer mejor. Ya saben que yo siempre ando a las carreras. Entonces, si ustedes tienen nada más que un pastelito, pues tienen que tratarlo de hacer lo más perfecto que puedan. Yo en veces tengo cinco, seis, siete, ocho pasteles y pues no puedo dedicarles todo el tiempo a un solo pastel. Claro, aún así me le doy su tiempo, ¿verdad? Pero si tuviera nomás uno, imagínense. Entonces, así le van a hacer. Lo único que hacen es que hacen un agujerito, bueno, lo marcan y lo entierran un poquito y con algo le quitan el pedacito. Con sus dedos, con un cuchillito, con lo que encuentren, le van a escarbar y le van a quitar el otro pedacito de fondant. Y con su dedo lo, pues sí, como que lo alizan. Hay veces que no está tan pegado y sale más rápido la bolita, pero como si no está, pues nomás le escarban. Entonces le meten una bolita de fondant negro y con su mismo dedo lo aprensan y él solo se va así como que a marcar, como que a hacer como tipo agujero. Si no, pues usan la herramienta esa de bolita. Pero a mí se me hace bien rápido con los dedos. Miren, entonces así se está viendo. Ahora ya nomás vamos a poner lo que viene siendo la decoración. La decoración ni se las grabé, pero está bien fácil. Miren, son nomás unas bolitas. Unas llevan una tirita en medio de color y el número, un circulito y el número escrito con pluma. Y los dos palitos estos del billar. Les iba a decir del boliche. Del billar, pues nomás los hacen, yo hice tres cuartas partes negro y un pedacito como color íbori. Hice dos tiritas y como que las junté y les di otra enrolladita así con el alizador. Y luego una pelota acá en un lado blanca. Y aquí alrededor, pues nomás corté fondant. Le puse poquito CMC para que estuviera un poquito duro porque se tiene que quedar así duro. De hecho, creo que son 16 bolas. Yo no sé nada de billar, pero creo que son 16, pero en la foto así estaba. Bueno, chicas, pues es todo. Miren, aquí está. Muy bonito. Y aquí está como realmente se ve. Aquí está. Espero les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa, déjenme sus comentarios. Compartan el video para que el canal siga creciendo. Y como siempre les digo, bendiciones a ustedes, a su familia y los espero hasta el próximo video.